Estamos listos para una batalla del equipo Belinda. Dos voces que interpretarán una intensa balada. Ella llegó a complementar el equipo de Belinda y busca mantenerse en la competencia. Marlene Lechuga. Y en la otra esquina una mujer que confía plenamente en sus sueños. Mercedes de Angoitia. Interpretando el tema que abrió las puertas de Latinoamérica para Cristina Aguilera, esto es Pero Me Acuerdo de Ti. Que comience la batalla ahora. Aplausos. 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 Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triza Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triza Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti ¡Qué sufrimiento! Marlene y Mercedes del equipo, Belinda, que están muy conmovidas ¿Qué pasó, Belinda? No, nada, nada Me acordé de mi perrito Te estaba acordando de un novio Pero me acuerdo de ti justamente De Guismo me estaba acordando De mi perrito No era de un novio Antes de escuchar a Belinda, vamos con María José Uy, qué cosa Qué cosa, ¿verdad? Híjole Mira, la verdad es que... Ayúdenme, por favor, José, ayúdame Estoy en un... Anda, qué difícil es Las dos me gustan muchísimo como cantan Y siento que Marlene tiene mucho más poder en la voz Pero Mercedes tiene una voz con aire Que es como que más especial Es diferente Las dos cantan lo que se les da la gana Le salió increíble esta versión Increíble Perfecta las armonías O sea, cada quien hizo los suyos Sí son tal vez dos personalidades distintas ¿No? Sí Una más clásica Otra más... Como nueva ¿No? O sea, como una voz más nueva Me encanta Marlene Pero tal vez Por como veo tu equipo Tal vez sea Mercedes La que... Las dos Bueno Escuchemos ahora a Cristian Odal Bueno, ahora voy a recurrir al vocabulario de Ricardo Palabras Para mí... Queremos escuchar eso Va a ser breve Para mí... Para mí... Va a ser breve No, cuando yo empecé este... Mi carrera No, no, no Para mí sí está bastante clara la diferencia Obviamente son dos voces Son dos mujeres que llenan el escenario de su talento Pero para mí sí estuvo muy, muy claro quién se llevó esta batalla Bueno, yo me quedé impresionado con todo lo que hizo Marlene O sea, obviamente las dos cantan Que te caes para atrás Pero Marlene definitivamente... Ya no... A ver... Eh... ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? Todo bien, todo bien Todo excelente No, yo te quería decir de que ya no estés triste y así Pero... Eh... Marlene definitivamente para mí se llevó la batalla Voy a decir de que ya no estés triste No, yo te heimfo la batalla Y luego te heimfo la batalla Es que yo le heimfo la batalla Gracias.